Venga bebe No la carne no Venga bebe, bebe la agüita Ya tengo la agüita, el fuego Ya me conocí, ya que ni se va, como desde el agua Ya lo he visto un par de veces aquí Siempre está aquí Le he hecho unos trocitos de carne también Porque tenía carne hecha Le he hecho unos trocitos de carne y comió ¿Y por qué está aquí? Pues a ver que le gustó Le gustó la zona Aquí hay muchos cuervos y ahora en el puerto también Caraca, hay tantos grasas Hay un montón, hay un montón de cuervos Y el 60 de aquí Y se va a coger Espera Sí Y ya Claro Le gusta, le gusta Una vez que está mancito Si no, eso le daña a acercar Eso le daña a acercar La agüita bobo Claro Siempre le he dicho que es que mejor le hecha agüita Así que si vienes algún día y está le hecha agüita Es muy bonito Es la primera vez que voy ¿En serio? Pues él suele estar aquí unos veces Quiero vigilándome la bolsa Le quiere comer ¿Qué pasa? No Porque no tengo nada para ser Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, aquí hay muchos sueltos en la isla. Sí, sí. No, no, no hay más grandes. Sí, sí. Perdón. No, pero ahí me da miedo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Tiene hambre? Sí. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Sí, sí. Como saben que aquí les da, ya vienen para aquí. ¿Habéis esto? Aunque sea el chocolate, mi hija. ¿También con el chocolate? No, ahí le quiero ir en el sitio. Aquí no me va a aportar comida. Yo le he hecho comida un par de veces. Cada vez que yo le he hecho agüito y le he hecho comida. ¿Qué puse de ahí? La carne, le gusta mucho la carne. Ahí, para que recupere fuerza para volar. Hombre, si todos ayudáramos. Estábamos todos bien. Espera. Gus, la carne tiene positive. Mejor una carne para morir. Es hundred. No hay... No hay. No hay... No hay bar там.